Estamos con Nostra Plata, coach de Medilla Baloncesto. ¿Cuál ha sido tu impresión de este encuentro y de la de nuestra jornada aquí en Almasa? Bueno, lo primero de todo, agradecer el detalle del club de Club Baloncesto Almasa por el tema del minuto de silencio, por el fallecimiento de la madre de nuestro gerente. La verdad es que el público y el club siempre demuestran que, siempre que vengo aquí, siempre demuestran que son un club señor en esas cosas y yo creo que está bien agradecerlo públicamente. En cuanto al partido, nosotros no hemos hecho de nuestro plan de partido ni el 10% de las cosas que podíamos hacer para merecer, para intentar merecer ganar el partido. Con lo cual, la victoria es más que justa por parte de Almasa porque simplemente no hemos seguido nuestro plan de partido. Al inicio hemos sacado una ventaja irreal por el hecho de que Tino ha hecho un quinteto arriesgado para forzarnos a sacar a nuestros pibos fuera de zona, pero después el resto del partido nos han llevado a su terreno. Nosotros no hemos sido duros, hemos dependido mucho del tiro de tres, que fuera de casa no puedes depender de la lotería del tiro de tres. Y sobre todo en cuanto a aspectos de dureza, de intensidad y de querer, Almasa ha merecido ganar el partido. Aún así hemos sido capaces de llegar a un final igualado, que fuera de casa para nosotros está bien, pero me quedo con la sensación de que nosotros como grupo hemos dado un pasito atrás en nuestro crecimiento como grupo. No sé, Óscar, si tiene la sensación de que se le ha escapado un poquito el partido, porque como decíamos, en el primer cuarto, con una ventaja de 10-12 puntos para Mayulla, de haberla sostenido un poquito mejor, quizá hubiera sido una cosa. No, pero yo creo, ya te digo, yo creo que ha sido porque Tino ha intentado una cosa arriesgada, que de salirle bien hubiera decantado la balanza a su favor. Nos ha salido bien a nosotros y hemos cogido una ventaja de situaciones que sabíamos que durante el resto del partido con un quinteto normal Almasa no se iba a repetir. Entonces era una ventaja que era muy difícil de mantener, porque no era para una cosa que fuera a pasar el resto del partido. Entonces sí que es verdad que a veces estos partidos, puedes dar un golpe de estos encima de la mesa en el primer cuarto, y se acaba, cada vez menos, porque cada vez es más fácil de enjuagar este tipo de ventajas. Pero ya te digo, yo me veo con la sensación de que nosotros como grupo hoy no hemos hecho las cosas que teníamos que hacer y para las que hemos trabajado toda esta semana. Entonces, de verdad que enhorabuena Almasa por la victoria, pero me quedo con esa sensación de que mi parte del trabajo no la hemos hecho. ¿Debería a dos equipos, dos rivales directos, para intentar estar en esa zona tranquila de la clasificación? Sí, sí, está claro. Yo lo dije en la previa, que somos dos equipos muy parejos y que al final somos los equipos que estamos por detrás de todos estos cocos que hay en la competición, que presupuestariamente no tenemos nada que ver con ellos. Y somos otros equipos que queremos estar ahí, eso, peleando por la tranquilidad, por ser mejores cada día, y hoy ha sido mejor Almasa que nosotros. Quizá ese partido, o sea, no tienes el final igualado, al final se lo ha llevado a un equipo que acostuma a su corazón. Sí, 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 totalmente de acuerdo, porque a nosotros lo que no puede ser es que tú vayas ganando un partido fuera de casa de cinco o seis puntos, incluso de tres al descanso y todo eso tal, y tengas una cara de, no sé, de triste, de pensar que tienes que ir diez arriba contra Almasa. No, contra Almasa lo que tienes que ganar es de uno en el último segundo, porque en esta cancha es como se gana, es como se gana los equipos que yo estoy acostumbrado a entrenar. Entonces, en ese sentido, sí que tengo una pequeña decepción por mi trabajo, porque no se ha habido decir a los jugadores cuán dura y cuán difícil es esta cancha para poder sumar una victoria. Bueno, pues mucha suerte por los días de temporada y también el viaje de hoy también. Pues muchísimas gracias, de verdad, por el trato. Gracias.